¡Uf! Maravilloso, me siento orgulloso, me siento contento que la gente reconozca eso y que se olvide de ese estima que me fui a la América pensando que yo me quise ir, nunca me quise ir. Yo quería quedarme acá por muchos años y feliz y orgulloso. Para mí es un honor haber vestido esta camiseta de tanta tradición. Una mención especial a la familia Díez que ha hecho un gran esfuerzo. A todos los jardineros, a los buzlieros, un saludo especial a Carlitos Vilches que están con un problema de salud, pero en general todos, todos dejaron una huella. Y te digo, te cuento, tenemos un chat de Tuluca Campeones, que nos seguimos hablando, nos seguimos mandando saludos. Ayer le mandé saludos a Mario Albarrán, a Tejupilco. Entonces creo que esa situación nos ha perdido. Hasta con Darko Vukic, que está en Croacia, tenemos ese contacto. Así que la verdad, muy contento y feliz de poder participar en este grupo y en este centenario, ojalá que nos tomen en cuenta. Yo viví el antes y el después del Tuluca porque llegué el año 96, el último torneo corto, el último semestre, cuando el equipo estaba peleando el descenso. Se va Garisto, llega el surgo López, llego yo. Día martes, miércoles entreno y el domingo estoy jugando frente a Santos. Tuve tres años y medio, dos torneos, maravilloso. La verdad, el club se maneja como una familia. Fue una estancia muy bonita, de una evolución muy importante, de un crecimiento personal, de un crecimiento futbolístico, donde el profe Mesa creo que nos sacó el mejor provecho a todos. Y bueno, tuve esa posibilidad de estar en este equipo y ser parte de esta linda historia en este centenario. Un equipo de mucho prestigio, de una tradición importante. Dos títulos, sí, después de 23 años conseguir un título nos tocaba. Fue un torneo muy especial porque América estaba en Copa Libertadores, muchos se fueron también al Mundial, de nosotros se fue Carmona y Jaime Ordiales. En ese momento enfrentamos a los tres equipos de Televisa, que era Atlante América, y le terminamos ganando a Unicaxa, que venía con una situación de años consecutivos de obtener títulos. Pero está bien, nosotros éramos un equipo que recibíamos dos o tres goles, pero hacíamos cuatro o cinco. O sea, siempre el equipo, yo creo que fue un equipo de época, un equipo donde nos conocíamos perfectamente de memoria, donde había un gran trabajo futbolístico, pero aparte un grupo muy importante, ¿no? Un grupo muy importante donde el profe Mesa, como te digo, nos fue guiando y nos fue madurando en todos los sentidos para entender que el fútbol es, en trabajo colectivo, puede conseguir cosas importantes. Bueno, y así fue. Los dos torneos, yo creo que yo llegué, como te digo, en mi primer partido, estando tres, cuatro días aquí, fui a jugar, jugamos con Santos, ganamos 1-0, jugué un partidazo y de ahí empezó todo. O sea, a mí me adapté rápidamente. Después tuve un problema estomacal, que es normal. Yo tomaba agua de la llave y no sabía. Me dio salmonellosis. Tuve como un bajón físico, porque de la altura te pega, te ahogas, no es fácil. En Chile se juega uno o dos partidos al año en la altura, más o menos similar, pero no es constante, no es como acá, ¿no? Y después ya el equipo compró mi carta y, bueno, ahí está toda la historia, ¿no? O sea, hay cosas maravillosas que contar, como el torneo ese del 98, donde yo me tenía que ir ese mismo día porque si no quedaba fuera de la lista del Mundial, Valentín me pone un avión, un avión privado y me voy a la concentración de Chile. Entonces hay tantas cosas muy bonitas con este equipo y la verdad que yo soy un Toluco de corazón. La unión, la unión de grupo, fuera y dentro de la cancha, nos puteábamos mucho, afuera y adentro también, pero teníamos un compromiso, teníamos, unificamos criterios, unificamos fuerza, nuestras fuerzas individuales fueron a la parte colectiva y te digo, nos regañábamos mucho en los entrenamientos, eran a muerte, sin mala intención, pero siempre intentando dar lo mejor de nosotros. Entonces creo que teníamos un grupo de trabajo espectacular. Mucho, mucho, porque yo llego con el Zurdo López, el Zurdo López en un momento no quería, mira, no quería ni a Pepe Cardoso, ni me quería a mí. Se va a Cristante, que no lo quería, trae a Islas, viene Juan Manuel Álvarez, bueno, en esto se va el Zurdo, por el final tiene problemas, al final Valentín me dijo a mí, te vas a quedar sí o sí, aunque no quiera el técnico. Le dije, bueno, yo me dedico a trabajar. En eso, Juan Manuel Álvarez, que había sido subcampeón con ese Celaya de Butragueño, que con todo empate al final, el equipo de La Puente termina siendo campeón. Tuvimos seis, siete partidos, en siete partidos teníamos un punto. Llega el profe Mesa, se recupera José, y José, el primer partido que volvió de la lesión, hizo tres goles contra Veracruz, si no mal me recuerdo, que ganamos 5-2, 5-3. Y de ahí comienza todo, y nos faltó un punto ese torneo, a pesar de que empezamos muy mal, de calificar. Después ya al siguiente calificamos, nos eliminaron, y después ya al siguiente fuimos campeón en el 98. Entonces, él ayudó muchísimo, a nivel institucional, a nivel individual, a nivel colectivo, hubo un crecimiento muy importante, y él también creció con nosotros. La última vez que nos juntamos, fue para la despedida de Pepe Cardoso. Y te lo juro, cuando entra el profe Mesa, es una nueva muy bonita, entra el profe Mesa al vestidor, y nos ve todos ahí, y se pone a llorar. Porque fue el crecimiento de él, como técnico, o sea, fue el premio a todo su esfuerzo, a todo su trabajo, con este grupo, y nosotros empezamos a jugar ese día, el partido contra una selección, del 94 creo que era, estaba acá, y de memoria, igual nos conocemos de memoria.